Con fecha viernes 27 de noviembre del 2020, se hace la entrega oficial del equipamiento para el fortalecimiento y la dignificación de los policías municipales. Maestro Llave Navarca, de verdad, muchas gracias. Siempre al pendiente de nuestro municipio, siempre al pendiente del Estado. Hoy en Jaltenango estamos cumpliendo con el municipio número 123 en el fortalecimiento de la seguridad pública municipal. Nos une el compromiso para proteger y servir a la ciudadanía. Su trabajo es muy importante para la seguridad de Chiapas, porque podemos servirle y proteger a todos nuestros habitantes. Yo estoy a sus órdenes y les deseo mucho éxito en sus funciones. La seguridad de Chiapas inicia con las policías municipales. Estamos dejando en el centro de toda mesa de seguridad a las policías municipales. Es con ellos y con ellas quienes vamos a garantizar la seguridad del Estado de Chiapas. Tenemos que trabajar todos, hombres y mujeres, no solamente las mujeres. El tema de la violencia de género no es un tema de mujeres, es un tema de todos. Todos también y todas tenemos las mismas capacidades y los mismos derechos, las mismas cualidades. Así que no hay un solo trabajo que las mujeres no pueden hacer. Por eso el gobernador decidió impulsar la paridad de género desde el primer día de su gobierno. Él marcó la línea de que su gobierno será un gobierno igualitario. Para más información visita nuestra página web y redes sociales.